Hola, buenas noches. Les saluda Diego Lara, fundador y propietario en Alturas Café Vistro Bar. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Ponte de Pilas TV. Hoy nos encontramos en la premiación Fray Lejón de Oro. Muy contentos por la nominación en la categoría de Mejor Café de nuestro estado. Aprovechamos para felicitar y saludar a todo el comité organizador, a la marca Somos Mérida, por ser vitrina y reconocer el trabajo que empresas, marcas, desarrollamos día a día con mucha mística, con mucha constancia y con mucha perseverancia. De igual forma, aprovechamos para hacerles una cordial invitación para que nos acompañen a vibrar en Alturas Café, en estos tiempos de expansión, de crecimiento, donde ya contamos con nuestra primera sucursal, buena música, buena comida, el mejor café de la ciudad y especialmente una atención sin igual que los hará vibrar.